¡Este! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Aquí tienes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ok. Me voy a comer este. Pero me voy a comer. ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Que me voy a dar! ¡No! ¡No! ¿Qué más me voy a hacer? No, 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 no... ¿Qué es eso? Si, eso. ¿Puedo ser eso? No. ¡No tengo que ser eso! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué lo pasó? ¡Que está hablando de un hombre que va a ser el de la venta! ¡Me da la vida! ¿Qué lo vamos a hacer aquí a la aventura? ¡Su iglesia! Pero me voy a buscar, ¿no? ¿Qué es para Moneda? ¿Y para qué aventura? ¡Sí, me encanta! ¡Fleuco, le voy a ayudar a la aventura! ¡Aquí lo voy a buscar!